Iniciamos este viernes con la información meteorológica de la mañana. Las lluvias del Caribe serían de baja intensidad y se esperan en Córdoba, Bolívar, Atlántico y Norte de Magdalena. Lloviznas se pronostican en la isla de San Andrés, mientras que en Providencia se estima tiempo mayormente seco. Cielo parcialmente nublado se anuncia en el Pacífico, donde se esperan lluvias de baja intensidad en Chocó y Occidente de Valle del Cauca. Precipitaciones importantes se prevén en el norte del departamento de Santander y en sectores de Antioquia, mientras que las lluvias menores son posibles en Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander. Aunque el tiempo seco se mantendrá estable en la Orinoquía, no se descartan precipitaciones ligeras en Casanare y Bichada. Seguimos con la Amazonía, donde las aguas se podrían experimentar en los departamentos de Guainía, Amazonas, Baupés y Caquetá. El tiempo seco será el protagonista de la capital, donde persistirán las condiciones seminubladas durante la mañana. Seguimos con las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por desbordamiento de las quebradas San Germán y San Roque, lo que afectó varias viviendas en los municipios de Cisneros y San Roque, Antioquia. Se mantiene activa la alerta roja por probabilidad de incendios en zonas del departamento del Aguajira. Máxima alerta por probables deslizamientos en Cesar, Nariño, Cauca, Norte de Santander, Caldas, Boyacá, Meta y Caquetá. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el occidente del Caribe y viento y oleaje en el centro y occidente del Caribe. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención. ¡Gracias!